¡Pero no, no! Decidí volver a conquistar No digas que no Una batalla, esperamos la guerra Y aunque no lo pierdas, soy tu conquistador Decidí volver a conquistar No digas que no No me duelen, no me duelen, no me duelen Si no, no sigo a la vida es que yo vivo Decidí volver a conquistar Ella vive contigo, es tu amigo, es tu madre, es tu casa y es tu madre Y me explotó el puro de causas angustias, no me hagas para ser Esa llega tu momento, tu madre no se me ocurre en su madre Y me hagas el respeto, que a ti te entrego La pobreza es humilde, y tienes que estar bien, pero me traes Sácala, llévala al cine, un ramo y flore, un poco peña La comida no me amará, con mucha deslumbra, con mucha deslumbra No me amará, gana vos, porque ella me merece, y gusta me la cabeza Acuérdate del tiempo, que es un propio Ya la vida no me amaba, si no te digan Acabas a bailar, y hay un chico, que ahora no puedes cambiar Hoy madre La verdad no me amaba, ni en mi casa, ni en mi casa ¡Sala! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!